La noche sin tu piel es solo oscuridad Un día sin tu amor es siempre un día más Desde que tú no estás yo vivo en soledad Ay cuando volverás ¿Quién te alejó de mí? ¿Por qué no estás aquí? ¿Quién ha sido el ladrón que me robó tu amor? ¿Quién te está dando hoy lo que yo ya te di? Me muero de dolor ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? No hay olas en el mar, el sol no brilla más El calendario está en la fecha de tu adiós La lluvia es torrencial como mis lágrimas Quiero sentir tu voz ¿Quién te alejó de mí? ¿Quién vive tu pasión? ¿Quién me robó la paz y la felicidad? Estoy seguro que ese amante de cartón No te ama de verdad ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te da, quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que mi amor te dio? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da paz y felicidad? ¿Cómo te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da, quién te da lo que te daba yo? ¿Quién te da, quién te da, quién te da... Seguro mujer que hoy eres feliz Que nada de ayer hoy te hace llorar En cambio yo no puedo decir Que soy feliz ni que te olvide Tú con él El tiempo corre, yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú podías si querías vivir sin su amor Perdóname No me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde No podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más No me di cuenta de ese juego y me enamoré No me di cuenta de ese tiempo No, no me di cuenta de ese juego Es que tú con él No me di cuenta de ese juego No, 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 no No se puede decir No, no me di cuenta de ese juego Me di cuenta de ese juego feliz, que puedes hacer lo que quieras tú, tú con él, ya me han contado que estás linda, mucho más que ayer, que no me odian y preguntan siempre algo de mí, al fin y al cabo un poquito yo me insegueré, discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti, estaba loco, casi loco por aquel amor, que al poco tiempo para siempre lo perdí. ¡Gracias! Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas, por otro querer. Me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele, no ser nada para ti, ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, quiero gritar mi dolor, ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Me duele el dolor, es intenso, y si más te pienso, más quiero llorar. Me duele en enero, en octubre, el dolor me cubre, no debes tardar. Me duele ver cómo te alejas, ver cómo me dejas, por otro querer. Me duele saber que te quiero, me duele y te espero, me duele perder. Ay, me duele, no ser nada para ti, ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, quiero gritar mi dolor, ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Ay, me duele, no ser nada para ti, ay, me duele, no me trates, me trates así. Ay, me duele, ay, me duele, ya regresa, regresa mi amor. Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a mí, olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate de mí, olvídate que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy, el tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir, amor te bastará Tan solo con abrir la puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a vivir, olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróntate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróntate a llorar, lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróntate a perder, te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróntate a elegir, ¿con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Apróntate a vivir, olvídate de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!